El Partido Verde Ecologista de México presentó en Salamanca a su candidato a alcalde. Es uno de los pocos municipios donde no va en alianza con el PRI. Pero se trata de un PRIista, o por lo menos hijo de un PRIista destacado. El candidato verde será Rogelio Gutiérrez Arredondo. Su padre, Rogelio Gutiérrez Solorza, no fue dos veces presidente municipal de Salamanca y también dirigente del sindicato petrolero. Carlos Chacón, secretario general del Partido Verde en Guanajuato, fue quien hizo esta presentación ante un grupo de 50 militantes. Gutiérrez Arredondo es empresario, aseguró que ha recibido buenos comentarios por su postulación y asegura que el trabajo realizado en la administración de su padre, Rogelio Gutiérrez Solorza, no lo respalda. Bueno, habrá que entender cómo es esto. Hay cosas que se heredan, pero sin duda el prestigio político no. Ante la posibilidad de que varios PRIistas se emigren al Partido Verde, comentó que él no lo percibe así, pero aseguró que como partido estarán abiertos a todas las fuerzas políticas. Dará a conocer su planilla más adelante, señaló, pues estará integrada por perfiles ciudadanos de todos los extractos sociales. Estas son las palabras de quien buscará la alcaldía de Salamanca por el Partido Verde. Nosotros ahorita hemos recogido buenos comentarios. Aquí viene, para que gracias, bolita. Ya llegó el doctor. Traemos buenos comentarios de la gente, traemos buenos antecedentes en Salamanca, de otras administraciones, como lo fue mi padre. Eso nos está ayudando en gran manera, es un gran apoyo y ahorita nos está sirviendo mucho.